Los ativamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puba, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Hemos convocado al pueblo, junto de otros pastores, ministros, que también han levantado vallado en oración. Y hemos recibido muchos testimonios de cómo Dios ha estado obrando de una manera poderosa. La oración tiene poder, pero más poder tiene a quien va dirigida la oración, que es Dios. Porque cualquiera puede orar, cualquiera puede orar. Pero cuando tú oras con fe, esa fe tiene que ir dirigida a un Dios que todo lo puede. Cálata capítulo 5, cuando lo tenga, diga amén. Dicen de la manera siguiente, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué? Y no estéis otra vez sujetos, sujetos al yugo de qué, de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará, aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros os ríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros hermanos, o porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en estas solas palabras se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirá que también no os consumáis unos a otros. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero tocar varios puntos y quiero titularle a este mensaje, seis áreas donde el cristiano debe de estar alerta. Seis áreas donde el cristiano debe de estar alerta. De ello hay muchas áreas, pero por causa del tiempo, según la hermenéutica comprende y señala, de que 45 minutos es lo más fiable para uno desertar un mensaje. Y que en 45 minutos, pues, es suficiente para una persona atrapar algo de Dios y no dormirse. Imagínense, Pablo predicó como una dos o tres horas y se le durmió uno. A mí todavía no se me ha dormido el primero. Y cuando veo que está como que medio cabezando, le hago seña a un mujer, buscame una botellita de agua y manténmela cerca. Cristo vive. Amén. Denle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Seis áreas donde el cristiano debe de estar alerta. Muchas personas entran al remanente de Cristo. Muchas personas le entregan su vida al Señor. Muchas personas buscan de Dios. Muchas personas dan el paso de fe. Muchas personas han decidido nacer de nuevo. Y hay muchas excusas para la persona buscar de Dios. Y una de esas excusas es que ellos dicen que su carne es débil, que ellos son débil, que tienen muchos problemas, que tienen muchas circunstancias. Hay algunos que dicen, no, que yo tomo mucho y yo no puedo ser cristiano. Hay otros que dicen, no, que yo fumo mucho y yo no puedo ser cristiano. No, que yo practico hechicería, brujería, santería, ocultismo, un montón de cosas. Dicen, no, 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 yo no puedo ser cristiano. A mí me gusta ir mucho a la discoteca. Yo no puedo ser cristiano. Y montones de excusas que pone el ser humano para no buscar de Dios. Ahora bien, hay que ser claro en esto. Porque muchas veces se piensa que después que tú das el paso de servirle a Dios, hay muchos que piensan que no se va a tener guerra, que no se va a tener lucha, que no se va a tener batalla, que no se va a tener conflicto fuerte en nuestro interior. Señor, cuando tenemos una batalla intensa en el mundo espiritual, pero hay que ser claro y preciso y hacerle entender a la gente que este es un evangelio que aunque tú vengas débil, que aunque tu carne sea débil, no importa, tenemos un Dios que nos fortalece. Tenemos un Dios que nos da la victoria en medio de nuestras debilidades. Alguien dice, amén. Si usted está aquí es porque usted venció. Es una guerra, es una batalla terrible dar el paso de que alguien te esté haciendo el llamado, un hombre de Dios, una mujer de Dios y te esté diciendo, ¿Quién quiere recibir a Cristo? Fíjense que cuando se le dice a la persona, ¿Cuánto quieren la oración? Todos pasan. La persona puede estar lo más peor y la persona pasa. Quiero la oración. En otras palabras, quiero el beneficio, pero no el compromiso. La persona pasa porque quiere la oración, pero no quiere el compromiso de ser cristiano, de servirle a Cristo, porque sabe que tiene que despojarse de muchas cosas. Ahora bien, hay algo que yo aprendí a través de las escrituras, y es que la Biblia dice, El mismo Jesús hablando, Dice, Trae a mí tus cargas, que yo te haré descansar. ¿Sabe qué significa eso? Que si Él nos hace descansar, lo que para nosotros nuestra carga es pesada, quiere decir que Él tiene la fuerza suficiente para resistir lo que usted no puede resistir. Ese Cristo que nosotros es el mismo es poderoso, y no importa la circunstancia, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos y para fortalecernos. Cuando la Biblia dice, Vengan a mí, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Número uno, No dejen de congregarse. Porque en la casa te vas a cargar más de problemas. En la casa te vas a cargar más de lucha, más de circunstancias, pero una palabra poderosa en medio del servicio te quita todas esas cargas, y ya tú te sientes liviano para seguir operando en cualquier área en la semana. Entonces, mire, mire como el apóstol Pablo habla a los gálatas con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, y con denuedo, sobre todo, bajo la unción del Espíritu Santo, porque para eso Él fue escogido y fue ungido. Y una de las cosas que yo pude aprender de este gran hombre de Dios es que también Él caminó bajo debilidades. Tuvo un encuentro con Jesús, vio tanta luz, tanta gloria, que sus ojos quedó ciego. Dios tuvo que enviar a un profeta, a alguien para declarar sanidad. Quedó ciego. Y aún este hombre llamado Pablo, que es una eminencia de hombre, a pesar de que fue un perseguidor de la iglesia, pero Él mismo reconoce que todo lo hacía sin el conocimiento. Luego que se le fue revelado, todo le cambia. Lo que una vez él perseguía, ahora lo defiende. Todo le cambió, porque tuvo revelación de lo que realmente es Cristo y el reino de Dios. sin embargo, el apóstol Pablo padecía de ciertos ataques en su cuerpo físico y es lo que conocemos como el aguijón que le fue dado. La Biblia habla de que el mismo Pablo expresa y dice un aguijón que se me fue dado de parte de Dios, o sea, de Satanás. Dios lo permitió porque Dios es que lo permite. Un aguijón que proviene de Satanás. Hay muchas vertientes y muchas versiones acerca de este aguijón. Hay muchos que dicen que era un demonio que Dios permitía tocar a Pablo y otros dicen que era una enfermedad en sus ojos. Ahora, hay que ser claro en este aspecto. ¿Saben por qué? Número uno, la Biblia dice que el mismo apóstol Pablo decía que me abofeteaba. ¿Dónde se abofetea? En la cara. No se abofetea en los pies, no se abofetea en la espalda, se abofetea en la cara. Aún el apóstol Pablo también describe y le dice a los corintios en una ocasión yo pudiera pedirle a ustedes sus ojos para que me dieran visión, para que yo pudiera tener esa vista tan buena que ustedes tienen. O sea, Pablo le está diciendo ustedes tienen vista buena y todavía no han operado como yo, pero aún en mi debilidad. Por lo tanto, muchos interpretan que este aguijón que claro está, no quiero hacer muy teólogo en esta noche porque esos son temas que hay que discutirlo en disipulado, esos son temas que hay que discutirlo en una rueda de prensa con muchos teólogos, ministros, rabinos, pero una cosa yo sé que el apóstol Pablo cada vez que él se quería enorgullecer había algo en él que le hacía entender que la gloria era de Dios. En otras palabras, en esa debilidad, en ese aguijón que habla él mismo de su debilidad es probable que sea una enfermedad en sus ojos y esto me conecta porque muchas veces si hay algo que nos conecta con el favor de Dios, con la gracia de Dios es alguna debilidad que nosotros tengamos. La Biblia dice diga el débil fuerte soy. Es decir que la debilidad no te ausenta de ser usado por Dios. Todo lo contrario en esa debilidad es que Dios se va a hacer fuerte. Si estás enfermo Dios se va a hacer fuerte en medio de tu enfermedad. Si tienes guerra para orar en esa guerra Dios se va a hacer fuerte en medio de tu debilidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy soltando en esta hora? Es decir que el área débil es el área que Dios va a tomar como excusa para fortalecerte y que tú puedas ser dependiente de la gracia de Dios. ¿Saben por qué digo esto? Porque hay personas que mientras están sanos no oran. Desde que se enferman empiezan a pedir y a mandar oraciones para el lase a TVA empiezan a enviar oraciones a Pua Church que están aquí empiezan a pedir oraciones a los pastores a los ministros y un montón pero es desde que están enfermos desde que están sanos tú lo ves que están tranquilos. Entonces ¿por qué Pablo dice que que esta este aguijón era para que la revelación de lo que él había tenido de los misterios que le habían sido revelados porque esto es un privilegio y si hay un hombre en la Biblia que tuvo revelaciones y que hablaba cosas profundas era Pablo que hasta el mismo Pedro reconoció la altura de conocimiento y revelación que tenía el apóstol Pablo entonces esto indica que cada vez que Pablo tenía esa tentación de orgullo porque no crea que Pablo si tenía tentaciones de orgullo porque nadie tenía la revelación que tenía Pablo sin embargo Pablo sabía que en el ministerio dependía de sus ojos como escribía las cartas mirando entonces cuando cuando sus ojos estaban medio nublosos me imagino a Pablo no puedo seguir escribiendo que es lo que está pasando Dios le está dando a entender a Pablo Pablo mira tienes que entender que mientras más humilde te mantiene más revelación de las palabras yo te voy a dar mientras te pongas medio orgulloso y medio prepotente sabes que tus ojos se van a nublar sabes la enseñanza que Dios me dio que hay muchos ministerios que ya están nublados y que la revelación ha escaseado en ellos porque está muy orgulloso y muy altanero si hay algo que te abre el cielo es cuando tú eres humilde y cuando eres sencillo de corazón aleluya Dios te está diciendo no tiene que venir una enfermedad para tú ser un hombre de oración no tiene que venir un problema en tu trabajo para tú buscar de Dios o diezmar de corazón no aún antes la revelación se te abre y Dios te dice hey antes que eso se manifieste entiende que mía es la gloria mía es el honor y mía es la alabanza alguien dice amén alguien dice amén aleluya entonces la carne es una de las áreas en las que el cristiano tiene que cuidarse cuando la Biblia habla en Gálatas y en Corintio acerca de esta debilidad en Pablo el término griego teizaki significa una enfermedad física es decir que en Pablo había algo que lo debilitaba mis amados sean sinceros cada vez que a nosotros nos da algo en el cuerpo en quien pensamos en Dios en Dios eso es lo primero que pensamos en Dios Dios mío líbrame de todo mal Señor sáname Dios mío cúbreme cancelo todo cáncer cancelo todo diagnóstico negativo cancelo toda migraña cancelo toda piedra en los riñones o sea es en el momento de esa debilidad en nuestra carne que empezamos a acudir a Dios sin embargo en medio de nuestra debilidad es ahí donde Dios va a mostrar su poder y su gloria que dice la Biblia no satisfagáis los deseos de que eso quiere decir que la carne tiene deseo la pregunta es deseo de que que tipo de deseo le dan a la carne llega usted del trabajo sabe que hay servicio y la carne dice deseo de dormir y más con este frito están aquí cuando se convoca un ayuno de que le da deseo a la carne uy una lasaña unos camarones al ajillo unos taquitos porque a ti nadie te ofrece nadie hasta que tú dice voy a ayunar porque el enemigo sabe como contrarrestar entonces te ofrece te pone las cosas cómoda mientras tú no dices vas a ayunar todo está tranquilo desde que dice que vas a ayunar te llegan un montón de cosas que tienes que hacer entonces la pregunta que hoy Dios te dice vas a satisfacer los deseos de la carne o vas a acudir al llamado que el Espíritu Santo te está haciendo entonces esa era la vida de Pablo cada vez que le venían deseos carnales Pablo se ocupaba en el Espíritu alguien me preguntó pastor tengo mucha guerra con mucha debilidad en mi carne que debo de hacer para poder vencer todas estas cosas muchachos mientras más ocupado tú estás en el reino menos espacio tendré el enemigo para ocupar eso que tú que tú llamas debilidad alguien está entendiendo es decir si tú estás en ayuno si tú estás en oración si tú estás trabajando en tu trabajo si tú te estás congregando si tú estás activo en la actividad de la iglesia el diablo no encuentra espacio y dice wow pero este siempre está ocupado en el reino no encuentro por donde brindarle una tentación y cuando se la presenta lo primero que dice que el Señor te reprende en el nombre de Jesús porque está involucrado en el reino la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo sin embargo no se encontró en el que pecado entonces la carne es una de las áreas donde el cristiano tiene que estar alerta la Biblia enseña que tenemos una guerra con la carne y el espíritu es un pleito es un pleito y aunque usted no lo pueda ver así pero así es hay una guerra en tu interior que sin tú decir palabras hay voces dentro de ti cuando una persona le hacen el llamado rápido vienen esas voces no pasa no pasa porque si pasa tiene que dejar esto tiene que dejar aquello tiene que dejar lo otro pero otra voz más poderosa le dice pasa porque yo soy tu salvador yo soy tu guía yo te ayudaré a vencer cualquier cosa que venga en tu contra la mayoría de los que estamos aquí sirviendo a Dios es porque esa voz ganó esa voz ganó esa batalla y usted pudo pasar al frente y confesar que Jesucristo es el Señor dale un aplauso al Señor fuerte debilidad que es debilidad lo que te atrae ahora bien ahora bien proverbios capítulo 17 verso 12 esto me sacudió proverbio 17 verso 22 proverbio 17 verso 22 oiga lo que dice el corazón alegre constituye buen que buen remedio más el espíritu triste seca los huesos sabe que quiere decir esto que una persona débil sin darse cuenta se está secando por dentro hay una sequedad dentro de esa persona que no puede descubrir el río de Dios el salmista David dice como brama por ti o Dios el alma mía como el siervo brama por las corrientes de que sabe lo que David está diciendo no quiero vivir en esta sequedad por eso la Biblia habla de la guerra de Ezequías y Senaquerí que es una de las guerras más impactantes en las escrituras y como aconteció esa guerra que Senaquerí dijo voy a ir a conquistar a Judá eso está en crónicas inmediatamente Ezequías reúne a los príncipes los hombres de guerra los hombres de batalla y los reúne al pueblo a los inteligentes a los sabios pero una cosa que si hizo Ezequías es que no dejó la voz profética también le avisó al profeta Isaías que bueno que cuando tú tienes esa idea de saberte defender en Dios lo de Dios nunca lo dejas sabe la enseñanza que te estoy dando que cuando le llegó la idea a Ezequías dijo espérate si yo lo mantengo con los arroyos de agua mientras ellos vengan en camino ellos se van a fortalecer es decir que ya yo sé por el camino por donde ellos vienen y mientras ellos vengan por ese camino encontrarán agua en los pozos y que hizo Ezequías secó todos los pozos y solamente en Judá se quedaron con las fuentes de agua sin embargo no obstante a esto dice la Biblia que el verso clave cuando cuando fue cuando Ezequías le dijo a Isaías tenemos que consultar a Dios Isaías dice la Biblia que se postró al junto de Ezequías y clamaron al cielo y Dios envió un ángel para darle la victoria al pueblo de Dios sin embargo hubo una palabra que Dios le dio a Ezequías y oigan cual fue y Dios le dijo tranquilo no tema porque el brazo de Senaquerí es brazo de hombre mi brazo es un brazo poderoso es el brazo de Jehová de los ejércitos no importa lo que venga a hacerte la guerra es de carne y hueso sin embargo el Dios que tú le sirves es todo poderoso porque estoy hablando de la carne estoy hablando de debilidad estoy hablando de lo físico cuantas cosas físicas no han detenido lo espiritual de Dios en ti porque tú no has sabido confiar que todo eso que te está haciendo la guerra es humano es pasajero lo de Dios en ti es más poderoso Romanos 7.21 hace referencia al sumo sacerdote que es Cristo el cual fue tentado en todo pero en él no se encontró pecado ¿saben lo que me conecta a mí esta palabra iglesia? cuando yo miro a Jesús yo estoy viendo a alguien que rechazó tentación estoy viendo a alguien que se encontró en debilidades pero no le hizo caso a la carne estoy viendo a alguien que se encontró en una circunstancia apremiante pero supo clamar al Dios del cielo su padre en otras palabras cuando veo a Cristo estoy viendo un gran ejemplo y cual es ese gran ejemplo que así como él venció en su humanidad tú también puedes vencer alguien está entendiendo esto aquí por favor Dios le está diciendo a alguien nunca digas que eres débil porque Dios es más fuerte que tu debilidad si él venció en su carne tú también puedes vencer tú también puedes vencer cuando cuantos cristianos no que no puedo más no que ya voy a dejar de congregar no que ya no quiero ser cristiano y se sienten en una debilidad que terminan seco por dentro entonces que Dios te está diciendo claro ahí está la clave tienes que alegrarte porque el corazón alegra el mosee el rostro cuando tú estás alegre por dentro aún sabiendo que la circunstancia que tú estás peleando es tan fuerte pero cuando tú estás alegre sabes lo que tú le estás diciendo al diablo diablito por más cosas que me quieran quitar el gozo me lo está aumentando la persecución me está aumentando la pasión por mi Dios las críticas me están aumentando mi pasión por Dios el señalamiento me está aumentando mi pasión por Dios la crisis me está aumentando la búsqueda continua hacia Dios tienes que mantener una actitud correcta frente a la circunstancia estas son cosas que están atacando mucho a los cristianos y usted necesita saber esto y la número 3 es la más peligrosa y es la que más opera aquí en Houston me voy bye ¿saben cuál es? ¿lo digo hoy o lo digo el domingo? ¿lo digo hoy o lo digo el domingo? ¿saben cuál es? el afán y la ansiedad y aquí me voy a detener porque esto me sacudió el afán y la ansiedad punto número uno ¿qué es afán? voluntad ansia por realizar una tarea ambición por cosas pasajeras tiene que ver con conseguir lo propio yo veo aquí en Houston mucha gente afanada pastor usted me está mandando a no trabajar ahora viene la clave pastor usted me está mandando a ser vago si usted vago la sierva no ni lo va a mirar están aquí yo no le estoy mandando a usted a ser vago es que hay que entender este principio Jesús habla de la afán y la ansiedad y de hecho encontró un joven que estaba afanado y ansioso el joven rico tenía mucho dinero y el mismo decía yo he cumplido con todo lo que la ley dice Jesús le dice pues vende lo que tiene y dáselo a los pobres dice que se entristeció y se fue ¿sabe qué significa esto? que él en realidad no estaba llevando todo lo que dice la Biblia pregúnteme ¿por qué? porque uno de los mandamientos dice no hará dioses ajeno y para él el dinero es un dios yo he conocido personas que se afanan tanto por el dinero y viven en miseria uy se puso serio esto afán voluntad ansia por realizar una tarea ambición por cosas pasajeras tiene que ver con conseguir lo propio en otras palabras no puedes caer en el afán porque una cosa es afán y otra cosa es pasión Israel solo tú te estás creyendo este mensaje en otras palabras en el reino hay una diferencia debemos luchar debemos luchar para que el reino de Dios se expanda y crezca en otras palabras hay personas que predican para sorprender a otros eso es afán y ambición sin embargo no debemos predicar para sorprender a otros debemos predicar para que el reino de Dios sea expandido y multiplicado lo ve que hay una diferencia entre el afán y la ansiedad hay una diferencia entre el afán la ansiedad y la pasión una cosa es afán y otra es pasión el afán busca lograr algo propio para impresionar para impresionar la pasión busca lograr algo para a través de eso glorificar a Dios en otras palabras no te estoy diciendo que no trabajes porque puedes trabajar para tener un carro puedes trabajar para tener una casa puedes trabajar para tener tu empresa puedes trabajar para tener cualquier cosa material pero asegúrate que todo lo que logre glorifique a Dios en todo alguien puede adorar a Dios que el carro glorifique a Dios que el trabajo glorifique a Dios que tu casa nueva glorifique a Dios porque hay personas que desde que tienen una bendición material se desconectan de lo sobrenatural deja de afanarte deja de esa ansiedad y apasionate por Dios primero no ores para demostrar que tiene más comunión que los demás eso es afán veo muchos afanados en las redes sociales queriendo hacer las cosas para tener más like que otros veo a muchos afanados en las redes sociales para querer tener más alcance que otros veo muchos afanados en las redes sociales para predicar y orar para tratar de impresionar no eso es afán y ansiedad los apasionados no oran para demostrar sino para aumentar su comunión con el Rey de Reyes y señores señores pasión por predicar la palabra pasión por recibir y atender la verdad pasión por servir en la casa de Dios pregúntale al que está aturado que te apasiona pasión por el fuego del Espíritu Santo pasión por el retorno de la venida de Cristo dime que te apasiona cual es tu pasión porque te sientes tan ansioso ansioso por lograr un título ansioso por lograr un ungimiento ansioso por ir a otro nivel la pregunta es para que porque si vas a cambiar Dios no te va a llevar a otro nivel te vas a quedar donde estás pero si tu pasión va a ser más fuerte si porque en estos días Dios me dio una palabra y me dijo no debemos predicar para que la gente tenga carro tenga casa tenga dinero hay que predicar para que la gente se apasione por mi presencia por orar por buscar a Dios para enfrentar los males para enfrentar todo ataque alguien puede levantar su mano y adorar a Dios en esta hora estoy hablando con gente apasionada estoy hablando con gente que lo material no lo va a mover que las cosas del mundo no lo va a mover porque sabe que Dios es todo en su vida Dios es todo en nuestra vida el afán y la ansiedad dejemos de estar afanado dejemos de estar preocupado apasionate por Dios número 4 la ceguera espiritual ¿sabe lo que Dios me habló y me dijo un cristiano puede estar en la iglesia y estar ciego espiritualmente mire se lo voy a poner en dos ejemplos un cristiano puede estar en la iglesia y no tener revelación de quien es su pastor cuando yo veo personas que entran por ahí y se sientan y se congregan en esta iglesia y los primeros que ven en mi ay pastor muy jovencito me están mirando con los ojos físicos si porque hay ahora hay muchos por ahí que dicen como apóstol tan joven punto número 1 punto número 1 José ¿cuántos años yo tengo? 34 ¿y a lo cuánto a lo cuánto edad Jesús empezó su ministerio? a los 30 ¿y cuánto duró en la tierra? hasta los 33 y medio yo tengo 34 voy bien es decir que Jesús ejerció su ministerio joven David venció a Goliat siendo joven porque lo que tú rechazas es lo que le va a dar la mayor vergüenza al diablo y a los demonios en este tiempo hay una generación de gente apasionado atinado alineado a su palabra lo que importa no es la edad es el corazón de obediencia que tú tengas hacia Dios alguien dice amén aquí entonces la gente está ciega espiritualmente cuando usted está en una congregación usted tiene que si usted no tiene revelación de quien es su pastor usted tiene que pedirle a Dios revelación de quien es su pastor dile a que está a tu lado yo sé quien es ese morenito que está allá al frente dice dice dile 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 ceguera espiritual sí porque Jesús Jesús resucitó y iba camino a Emaús y habían dos que lo andaban buscando y hablando con él no le conocieron está fuerte está fuerte cristianos en la iglesia que todavía no han tenido revelación de quien es Cristo en su vida está fuerte esto no es un ministerio para usted nada más cargar Biblia usted tiene que leer este mapa porque aquí habla más de usted que de cualquier otro habla del propósito de Dios contigo habla de tu redención habla de tu santificación habla hacia donde Dios te va a llevar alguien puede adorar a Dios con fuerza y número 5 el desánimo peligroso esto miren la palabra que Dios le dice a Josué cuál fue esfuérzate y sé que valiente es decir que el pueblo estaba totalmente desanimado desanimado porque su gran líder ya Dios lo había ocultado o había muerto como usted quiere llamarlo el pueblo estaba desanimado entonces que Dios le dice hey te veo con la cabeza para abajo que es lo que te pasa tranquilo que como estuve con Moisés estaré contigo entonces le da la clave le dice esfuérzate y sé que y ahora le voy a hablar a dos o tres aquí y a los que nos están mirando en vivo también a través de David que yo puedo aprender en el Salmo 27 verso 14 cuando él dice pon tu esperanza en el Señor ten valor cobra ánimo en otras palabras cuando tú estés desanimado pon tu esperanza en Dios pon tu esperanza en Dios muchos se desaniman porque no tienen dinero y Dios te dice pon tu esperanza en Dios muchos se desaniman porque oran y le piden a Dios Señor y cuando me vas a responder Dios diciendo pon tu esperanza en mí yo sé lo que estoy haciendo no te desanimes no te desanimes cuando Ezequiel le habló al pueblo esto fue lo primero que le dijo tengan valor no se desanime dile a dos personas no te desanimes usted sabía que el desánimo se le ve en la cara a mucha gente mire a mí me puede estar pasando lo que me esté pasando y a mí usted nunca me va a ver ni desanimado ni me va a ver la cara desanimado yo puedo estar así y quizás usted diga bueno no me voy a acercar al pastor porque me pone una disciplina con esa cara mire hay veces que con la cara yo estoy peleando guerra espiritual y usted no se está dando cuenta aprenda a ver a escudriñar a su pastor hay veces que yo entro por ahí y entro así en el espíritu y hay otras veces que entro así también y estoy peleando guerra espiritual yo tuve una visión hoy después de escudriñar un poquito me recosté en mi cama un ratito así bueno en la cama de la niña fue que me recosté porque ya no tengo espacio para recostarme en la otra me tienen invadido la habitación y me acosté ahí en la otra habitación donde a veces se acostuma a escudriñar cuando estoy ahí de repente cierro los ojos y veo una bola de fuego que viene para Houston honestamente yo le digo esto créame yo pensé que era un meteorito si porque por tantas cosas que uno está viendo que terremoto que lluvia que frío que fuego que percance aquí percance allá conflicto aquí yo dije bueno este otro meteorito es un meteorito que viene para Houston es juicio que viene para Houston iglesia cuando esa bola de fuego chocó conmigo yo hice así y volví y caí y Dios me mostró la iglesia que esa bola de fuego hizo así y enciendo gente que estaban desanimados tristes en batalla lo levantó así y Dios me dijo esa bola de fuego no vino para destruir vino para vivar y así fue el Espíritu Santo de Dios porque los discípulos estaban desanimados pero el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo de Dios como el Espíritu Santo está aquí en esta casa yo no sé por las circunstancias que estás pasando pero el Espíritu de Dios va a descender como fuego en tu vida y las áreas desanimadas te va a activar para apasionarte por Dios es su presencia es su presencia alguien dijo en una ocasión muchos pelean por posición pero nadie pelea por el cuartito de oración yo creo que todos los cristianos tienen que tener un cuarto de oración en su casa aunque sea el closet hay una persona de la casa que nos invitó a comer unos taquitos un vejido atrás porque le estoy dando pista unas flautas ahí rellenas de papas primera vez que la como así muy rica y me me al junto de mi esposa la pastora fui con mi niña y nos dieron un tour muy hermosa la casa pero lo que más me sacudió fue cuando me llevaron al cuartito de oración una biblia y como un manto ahí tirado en el piso yo creo que todos los cristianos tenemos que tener un cuartito de oración en la casa yo siento que desde ahora en adelante todos los closes de los hijos de puachos se va a convertir en un cuartito de oración porque si hay algo que la iglesia necesita en medio de las pruebas es orar comunicarse con Dios dirigirse a Dios conectarse con Dios si Jesús oraba con ti más nosotros necesitamos buscar de Dios necesitamos aferrarnos a Dios alguien puede decir amén aquí Hechos capítulo 20 verso 16 dice Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia se apresuraba llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés aquí vemos a un Pablo con muchos compromisos en la vida pero apresurado para llegar a una fiesta llamada Pentecostés Dios le está hablando a alguien por más que te afanes en la vida no dejes de congregarte miren nosotros somos privilegiados ¿sabes por qué? venimos de países donde lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo tenemos la oportunidad de buscarle a Dios en la iglesia congregar aquí pues hay trabajos que hacer hay compromisos que hacer pero le voy a decir una cosa no le ponga excusa a Dios el día que usted tiene compromiso con Dios sea delicado con el día del Señor para que Dios sea delicado el día que decidió bendecirte cubrirte y activarte hay un día que Cristo vendrá y ese día nadie lo sabe dice la Biblia que ni los ángeles así que cualquier brujito o profeta encantador por ahí que te diga a ti que dame tu fecha de nacimiento deje de estar creyendo esa basura la palabra de Dios revela quien es Dios para con nosotros y quienes somos nosotros hoy Dios le está hablando a alguien y le está diciendo en esas áreas donde tú eres atacado en esas áreas donde te sientes débil en esas áreas donde te sientes desanimado hay una esperanza pregúnteme cuál es su palabra porque esto es lo que yo te acabo de dar ahora mismo palabra entonces que hace su palabra te fortalece te anima pruébelo pruébelo pruébe un día que usted esté desanimado en batalla en lucha en guerra pruebe ese día y abra la palabra de Dios para que vea cómo te vas a sentir aunque te dé duro pero léalo porque hay veces que hay personas que tienen luchas en una área hablan muchas mentiras y cuando se tocan con ese versículo que dice que habla mentiras del diálogo porque el padre pecó del principio como que vuelan la paz y dice ahí Dios ese versículo es para otro no, no, no detente ahí que Dios quiere hacerle un trato contigo las palabras te desafía cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios que le habla del amor y habla acerca del símbolo que retiñe y que resuena está hablando que el amor puro es el que es sincero sin mucha bulla sin mucha sin mucho escándalo sin mucha demostración de muchas cosas yo sé que el que ama a Dios de verdad lo busca Dios me enseñó algo Pacuas de neve serebe Dios me enseñó algo y es a vivir desesperado por él yo vivo desesperado por Dios constantemente yo no sé cómo está tu pasión por Dios pero si hay algo que te va a mantener de pie en medio de las circunstancias y el amor que tú le tengas a Dios porque de tal manera amó Dios al mundo pero Jesús que vino aquí a la tierra que tenía cielo trono de todo si Jesús tuviera un banco fuera el hombre más millonario del mundo si sacó moneda de un pez pudiera llegar a la Ferrari y decirle a ese Ferrari pero usted no tiene dinero no ahí en el bonete está todo ya problema resuelto sin embargo cuando estuvo en la tierra no tuvo transporte no tuvo una casa fija porque aún en su propia casa lo rechazaban no tenía donde rescotar su cabeza no tenía celular ni wifi para comunicarse ni para estar atento a los chismes de las redes sociales pero una cosa si tenía pasión por su padre cuando los discípulos no lo encontraban sabían que estaba orando en las montañas buscando a Dios desde que llegaste a este país te acomodaste y es ahí donde está el error que esa comodidad detuvo en los aires la próxima dimensión que Dios quería hacer contigo así que suelta esa comodidad y dile al padre te buscaré día y noche porque tú eres todo para mí estamos muy cómodos por eso la iglesia ha perdido el poder que tiene que manifestar porque estamos muy cómodos y los religiosos que siempre nos persiguen por las redes sociales nos critican por la palabra que soltamos pero ya yo sé cuál es el misterio de todo eso el que no está de acuerdo con tu oración es porque no ora el que no está de acuerdo con tu crecimiento es porque se quedó en un ambiente de conformismo critican que estos predicadores que sueltan esta revelación que esto que aquello si Jesús fue el evangelista más contundente que agarraba un granito de mostaza y con eso le volaba la cabeza a todos los discípulos que estaban ahí y hoy en día uno agarra un globo un volumen o uno agarra cualquier espada y trae una enseñanza ya se están saliendo de la Biblia porque el religioso está ciego espiritualmente hablando te juzga pero no hace nada a favor del reino los que juzgaron a Daniel como lo encontraron de rodilla claro porque ellos estaban parados no estaban haciendo nada buscando a alguien para juzgarlo y así está la gente cuidado porque no todo el que viene del mundo viene a ser trigo hay cizaña que el diablo está metiendo pero cuando es que se mete la cizaña cuando el pueblo se duerme dile al que está a tu lado aquí estamos con los ojos pelados vamos díselo en serio dile aquí estamos con los ojos pelados yo soy trigo no voy a permitir que nadie me contamine alguien puede adorar a Dios aquí por favor póngase de pie en esta hora y la número 6 una de las áreas donde el enemigo ataca al cristiano y una de las áreas donde usted tiene que cuidarse sabe cuál es la incredulidad la incredulidad detiene la manifestación de lo que Dios quiere hacer Dios se puede mover como Él quiere y si usted no cree así se va a quedar como un incredul en esta casa Dios ha manifestado oro visible en esta casa una mujer llegó con los zapatos que se le quemaron visible en esta casa se le ha profetizado a personas que no eran residentes que no tenían permiso de trabajo y Dios en esta casa lo ha bendecido es decir que una casa donde el poder de Dios se mueve es una casa donde la fe está activada en la vida de cada creyente porque Jesús no quería salir de Capernaum porque todas las locuras que Jesús hacía en el Espíritu la gente decía yo creo que ese viene de arriba porque nadie puede hacer esa señal si Dios no está con Él incredulidad eso es lo más peligroso que un cristiano puede experimentar la incredulidad ¿por qué? porque el incrédulo es aquel que después que recibió algo deja de creer en eso cuidado con caer en eso hay de aquel que sabe la verdad y no la hace yo me he encontrado con mucha gente que sabe mucha Biblia pero ahí se quedan saben mucho saben mucho pero no son hacedores de la misma te descifran todo lo que tiene que ver con ofrenda pero no ofrenda te descifran todo lo que tiene que ver con oración y ni media hora ahora este evangelio es para hacedores hacedores ahí es donde el evangelio carga el poder cuando tú vives lo que predicas alguien puede dar ese aplauso al Señor fuerte antes de levantar las ofrendas quiero hacer un clamor porque estamos en una convocatoria estamos en una convocatoria y el domingo recuerde venir en ayuno amén tenemos testimonio de que en lugares donde se hacían fiestas paganas ya no se están haciendo fiestas paganas porque hoy hubo un pueblo que se levantó no solo en Houston en muchos lugares que se levantó en ayuno y oración y el diablo ha sido frustrado los planes del enemigo han sido cortados la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia la iglesia tiene esa llave que ordena cerrar o abrir cuando fueron a aprender a Jesús a buscarlo y voy a pedir que todo si me pueden tener todos los niños aquí al frente que voy a hacer una oración por todos los niños cuando a Jesús lo fueron a aprender la palabra aprender que dice que lo fueron a atrapar pastor Danilo y una de las cosas que pude aprender es que la Biblia dice que Jesús mismo expresa tranquilo porque esta es la hora de la tiniebla léalo ¿sabes lo que Jesús está diciendo? se le dio permiso es decir que el mismo que da permiso también cancela el permiso quizás tú digas quizás tú digas bueno me están haciendo brujería y Dios está diciendo tranquilo que en medio de esa brujería mi nombre será glorificado y verá que soy más poderoso que toda hechicería tráigalo cada padre puede traer cada padre puede traer sus hijos no hay ningún problema suba con sus hijos suba con sus hijos siento la presencia de Dios 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 en este tiempo donde se celebra esta fiesta pagana que nada tiene que ver con lo que Dios ha diseñado hoy como iglesia nos levantamos alguien dice amén aquí hoy como iglesia nos levantamos aclamar por cada niño de esta casa pero también vamos a aclamar por cada hijo y cada niño de las personas que están conectadas con nosotros en la internet yo quiero que la iglesia extienda sus manos para acá porque creemos que estos niños están cubiertos bajo la sangre de Jesús bajo el Espíritu Santo de Dios sabemos que nuestros hijos muchas veces pasan el mayor tiempo en las escuelas donde le enseña doctrina de hombre donde les enseña muchas cosas buenas pero también cosas disfrazadas del enemigo y conocemos que no podemos tener control de eso pero podemos tener control de lo que Dios ha determinado sobre cada uno de ellos y hoy lo cubrimos ahora iglesia ahora clama 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 decretamos desatamos que esta es la generación que se levanta una generación bajo la cubierta del Espíritu Santo que Dios use estos niños para predicar para profetizar para adorar a Dios para pastorear para mentorizar se levanta una generación de niños que van a decir Cristo vive Cristo reina Cristo es real como padre espiritual de esta casa en esta hora yo pongo mis manos sobre ellos cúbrelo Señor cúbrelo Padre en el nombre de Jesús cúbrelo 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cúbrelo Padre ellos son tuyos tú dices en tu palabra dejalo niño venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios cubre a cada niño Señor en el nombre de Jesús declare declare palabras proféticas sobre cada niño ahora eso es iglesia eso es eso es clame 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 interceda interceda nos unimos ahora mismo en las redes sociales orando por cada niño por cada hombre y mujer aleluya Padre de familia Señor cubre a cada niño todo plan de enemigo es cortado sabemos que en esta temporada muchas cosas ocultas suceden con los niños algunos los sacrifican otros lo entregan en brujería aleluya pero hay una iglesia que se levanta aquí en Houston Texas del ministerio Puja declarando que tus hijos son de Cristo tus hijos le pertenecen a Dios y lo que Dios ha planeado a favor de ellos se va a cumplir toda brujería es cancelada toda hechicería es cancelada ahora en el nombre de Jesús los ladros del diablo son buscados por el poder de la palabra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque hecho está hecho está cancelamos todo accidente todo accidente lo cancelamos toda enfermedad lo cancelamos en el nombre de Jesús toda confusión cancelamos ahora mismo en el nombre de Jesús padre cubre cada niño de esta casa en el nombre de Jesús 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 cualquier cosa en la que el enemigo se haga disfrazado para querer llegar a estos niños ahora es cancelado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén amén Y amén Un aplauso al Señor fuerte Vamos celebre porque hecho está Celebre porque hecho está Si usted está aquí Y sus hijos están en otro lugar Cúbralo también Quizás su hijo no está aquí Pero cúbralo también Cúbralo también Bajo la sangre de Cristo Bajo la unción del Espíritu Santo de Dios No puedo sentir la presencia de Dios En esta hora Jesús dijo En los niños perfeccionaste la alabanza Porque por su inocencia Por su carisma Por ese corazón noble En eso es que podemos ver los niños Porque muchas veces un niño no puede defenderse Pero tenemos un Dios que lo defiende Tenemos un Dios que lo protege Así que si sus hijos no están aquí hoy Preséntelo ante Dios Declarando que Dios lo guarda Declarando que Dios lo cuida En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, amén y amén Denle un aplauso al Señor fuerte Vamos déselo más fuerte Déselo más fuerte